Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta última semana del mes de febrero y vamos a mirar qué mensajes importantes tienen los ángeles que decirnos a través de este tarot de las energías para este hermosísimo signo zodiacal para las personas del signo de Virgo inicialmente, entonces vamos a hacer la lectura como siempre en general y luego vamos a hacer ciertas preguntas, vamos a mirar entonces qué energías se mueven para este divino signo zodiacal de Virgo. Vamos a mirar entonces última semana del mes de febrero que va pasando a todo el año, como siempre los años van pasando pero rápido, por eso hay que aprovechar cada día como si fuera el último. Uy, esta lectura está bien, pero bien, está bien interesante. Vamos a mirar para las personas del signo Virgo, mirar más allá, mirar el tercer ojo, o sea, el chacra del tercer ojo que mira lo que te está diciendo signo Virgo, mirar más allá. Estoy viendo para las personas del signo Virgo que para esta última semana del mes de febrero van a estar muy afianzadas con respecto a su intuición, con respecto a su seguridad y con respecto a lo que piensan, algo así como proyectos, algo así como relaciones de familia, de trabajo, sentimentales, o sea, muy claros, muy intuitivos, muy despiertos a tomar decisiones, pero decisiones de una manera bastante inteligente y bastante consciente. Estoy viendo para las personas del signo Virgo, para algunas, recuerda que estas son lecturas generales, que algunos de ustedes pudieran estar sintiendo algo muy lindo en esta época. Personas del signo Virgo, en esta época, pudieran estar sintiendo algo muy hermoso, algo muy bonito, como energía relacionada con una persona o con alguien que pudiera estarse acercando a ti, pero de manera muy bonita, muy positiva. Estoy viendo que las personas del signo Virgo en pasados tiempos sufrieron, algunas personas del signo Virgo, por amor, se sintieron decepcionadas, se sintieron decepcionados, ahora estoy viendo que entra una energía muy linda, en donde viene algo que es clarísimo y es tal para cual. Estoy viendo para la energía de las personas del signo Virgo. También estoy viendo que algunas personas del signo Virgo, que estén en pareja, que tengan familia, pudieran estarse sintiendo muy cómodos, muy contentos, porque pudiera llegar un bebé a la familia, personas del signo Virgo. Bueno, personas del signo Virgo, déjalo ir. Definitivamente ha sido difícil para algunas amigas y algunos amigos del signo Virgo, poder dejar una energía en el pasado, poder dejar un amor tóxico, jarto del pasado, contaminado con mentiras, con manipulaciones, y ya cansados ustedes realmente están dejando, pero definitivamente dejando ir, una energía que quisiera raticos volver, pero por capricho, no por amor. Eso es lo que yo estoy viendo. Mira esto, la máquina del tiempo para las personas del signo Virgo, les está mostrando que finalizando esta semana del mes de febrero, van a estar las personas del signo Virgo muy agradecidas con la vida, con Dios, con el universo, por todo lo que les ha permitido hacer hasta el día de hoy, incluso por las lágrimas, por el dolor, por tantas situaciones hartas que los han hecho madurar. Esta máquina del tiempo los va a hacer replantear muchas, muchas cosas con respecto a la manera en que ustedes venían viendo o viviendo ciertas circunstancias, viendo la vida desde otro cristal, desde otro punto de vista, a partir casi que del mes de marzo, para las personas del signo de Virgo, y tómalo como te resuene. Mira esto, viene un gran amor, puede ser un gran amor relacionado con tus hijos, puede ser un gran amor relacionado por un emprendimiento, por tu trabajo, o puede ser, mira, que yo ahorita te decía que aún, a pesar de haber pasado por cosas jartas, tristes, es como si viniera por energía, por justicia divina, un amor divino a ti. Vuelve y te lo repito, tómalo como te resuene, pudiera ser tu familia, pudiera ser tus hijos, o pudiera ser la llegada de una energía de amor a tu vida, algo que me parece divino, me encanta, y mira, no hay nada que hacer, una energía del pasado que se ha querido colar en tu vida, de alguna manera, y ha querido golpear nuevamente a la puerta para que dejes entrar ese amor del pasado, va a estar contigo, algo así como expuesto y revelado, expuesto y revelado, ¿qué significa? Como que tú ya dices, esta persona es tan mentirosa, o es tan falsa, o me hizo sufrir tanto, me hizo tanto daño que yo ya no quiero absolutamente nada con esta persona. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento, en este tiempo y en este espacio para las personas del signo Virgo, que han dejado en el pasado algo que les dolió muchísimo dejar, que fue difícil soltar, pudo haber sido una esposa, un esposo, una persona con una relación muy fuerte, incluso de años, pero mi amor, lo que no sirve, que no estorbe, lo que a ti no te sume, que no te reste, porque vienen cosas con respecto al amor positivas, y estoy viendo esto para el signo de Virgo. El cuenta cuentos, mira esta carta, el cuenta cuentos, tiene que ver con que aquí, en este hoy, en este presente, tú tienes la posibilidad, signo de Virgo, dependiendo de cómo esté ubicada esta carta, significa muchas cosas, pero como es la última carta con la que terminamos esta lectura, para el signo Virgo, esta carta del cuenta cuentos, significa que tú vas a empezar a contar tu propia historia desde una óptica diferente, tú vas a cambiar la manera en que tú estás viendo la vida, vas a estar dejando en el pasado, maneras de actuar, comportamientos totalmente incongruentes, que en el pasado te cobraron factura, y en esta época vas a empezar a actuar con mucha más solidez mental, con mucha más madurez, y te vas a dar cuenta finalizando este mes y arrancando marzo, que vas a decir, y no, yo ya definitivamente estoy empecinada, empecinada a cambiar mi vida de muchas maneras, y pensando incluso una manera mucho, mucho más pragmática, personas del signo Virgo, mucho más práctica, y me encanta, porque es que además el signo Virgo es un signo de personas, de un corazón infinitamente bonito, de personas muy tranquilas, muy equilibradas, así que me gusta esto que estoy viendo para finalizar este mes, vamos a mirar a las personas del signo Virgo, que en este preciso momento estén solitas, y a la orden, qué mensajes importantes nos podrían estar regalando, estas cartas hermosísimas de los arcanos mayores y menores, personas del signo Virgo, que estén ahorita solitas, o solitos, a ver, por energía, qué mensajes importantes vienen para las personas del signo de Virgo, vamos a mirar, personas del signo Virgo, mira esto, definitivamente si estoy viendo aquí un nivel de espiritualidad increíble, que me encanta, para las personas hermosas de este signo divino, Virgo, mira esto, tú dirás, bueno, pero esto es que está como el ahorcado, está porque estaba colgado, ¿qué pasa? ¿cómo es el rollo? 2 del Arcángel San Ariel, mira esto, el 2 del Arcángel San Ariel, y en qué consiste esta carta, aquí te dice que el equilibrio en tu vida es bastante importante, vas a estar trabajando en varias cosas, en varios proyectos a la vez, vas a estar trabajando muchísimo, vas a estar haciendo cosas que a ti realmente te encantan, mira, vas a convertir el trabajo en una gran diversión, y vas a estar en equilibrio, porque vas a estar haciendo muchas cosas, vas a estar dándole los tiempos justos a lo que a ti te gusta, el trabajo, a tu familia, digamos, a tus hijos, a lo que tú necesitas que sea prioridad en tu vida, o sea, que con respecto al tema del amor, estoy viendo que las personas del signo Virgo simplemente están sanando, están dejando ir, están dejando fluir, energías, están dejando ir el pasado, para estar primero tranquilas, tranquilos, para sanarse, y luego sí, ya veremos, ¿no es cierto? Miren esto, transforma tu vida, amigas y amigos del signo del Virgo, transforma tu vida, estoy mirando aquí, el Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del amor, del amor propio también, ustedes van a tener una revelación, bastante liberadora con respecto otra vez a una persona del pasado, que se pudiera estar colando otra vez, o queriendo colar en tu vida, así como ven, y por qué no hablamos, por qué no lo intentamos, pero estoy viendo que muchas personas del signo Virgo, la verdad, se van a abrir a otras oportunidades, porque estoy viendo por energía, que algunas personas del signo Virgo, tienen, digamos que no un arrocito en bajo, pero si tienen un admirador, o dos admiradores, y están ahí como que, ¿será que sí? ¿será que no? Pero como viene una persona del pasado a remover, de pronto sentimientos, te pudiera generar cierta confusión en esta época, pero pues igual confundida o no confundida, como que tú te vas a quedar más bien, o te prefieres quedarte con la confusión, que mirar hacia atrás, me encanta, me gusta, mi amor, lo pasado, pisada, porque mira también, energía para las personas del signo Virgo, que estén solitas, solitos, viene una energía de una admiradora, o de un admirador, una persona que te vea a lo lejos, que como que sí, como que no, mira, en esta época, en este momento, te vas a abrazar a tu niña, a tu niño interior, vas a sentirte divertida, divertido en esta época, vas a conocer nuevas amistades, nuevas relaciones, y entre esas nuevas relaciones, por allí, sí, vas a conocer algo que me gusta, que me parece muy bonito, y que por energía, podría contactar, y conectar contigo, de manera muy bonita, o sea, que el pasado, déjalo en donde debe quedar, en el pasado, y apostémosle al presente, porque viene una energía muy linda, de algo para ti, en el amor signo Virgo, vamos a mirar, para las personas del signo Virgo, que en este presente, en este hoy, estén en pareja, con su amorcito corazón, que mensajes importantes, nos pudieran estar regalando, estas cartas, de los cristales, y de los ángeles, que mensajes importantes, nos pudieran estar, regalando, bueno, vamos a mirar, las cartas de los cristales, de los ángelitos, para las personas del signo, de, para las personas hermosísimas, de este signo de Virgo, que estén ahorita en pareja, bueno, han pasado por situaciones difíciles, las personas del signo Virgo, que están en pareja, ha habido un cierto desequilibrio, en la relación, por falta de comunicación, porque tú vas para un lado, y la otra persona va para el otro, porque tú dices una cosa, la persona dice otra, entonces, falta equilibrar, equilibrar esta relación, porque ha faltado, bastante diálogo, aquí viene, esta carta dice, momentos de mucho trabajo, y múltiples tareas, para que esta relación, sea una relación sólida, estoy viendo batallas de egos, estoy viendo ciertas mentirillas, no sé si sean por parte tuya, o por parte de la otra persona, pero es importante, que se abran al diálogo, es importante, que se abran al diálogo, mira esto, preocupaciones innecesarias, con respecto a tu pareja, y esto dice, libérate del peso, de las preocupaciones, y deja que Dios, busque las soluciones, de la mejor manera, para que sales con tu pareja, estoy viendo, que falta diálogo, y falta comunicación, así que es importante, que entiendas, para esta época, signo virgo, que la comunicación, es fundamental, y que no puedes, simplemente darle la espalda, a tu pareja, y dejar que cada quien, mire a ver que hace, porque es que eso, es un poquito aburrido, es un poquito harto, así que, te está pidiendo la vida, que hables, que hables tú, si no lo hace la otra persona, que hables tú, mira, te sale esta carta, que nos regala, el tarot, de los, de las almas, el tarot crístico, te está diciendo, que la empatía, va a ser un arma, súper poderosa para ti, para esta última semana, del mes de febrero, y amores míos, amores hermosos, del signo, de virgo, aquí los angelitos, nos traen para finalizar, algo importante, para que también, lo tengas bien presente, ángel 35, ángel 22, y ángel 30, para que los mires, por google, como mensajes importantes, que te pudieran estar regalando, los angelitos, mira si conoces, una persona que empiece, por che, una persona que empiece, por i, una persona que empiece, por ye, una persona que empiece, por o, una persona que empiece, por m, o una persona que empiece, por e, amigos míos, del signo virgo, te sale, te marca, fuertísimo, una persona del signo libra, también te marca, una persona del signo sagitario, una persona del signo capricornio, te marca una persona, del signo leo, y te marca una persona, del signo de, Tauro, para que también, lo tengas bien presente, Recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha por supuesto con mucho cariño y con mucho respeto para ti. Te quiero mucho, nos vemos pronto.